Muchas gracias, Nicolás, reportando en vivo desde Cusco. El día de hoy se ha dado ya un pronunciamiento por parte del fiscal de prevención del delito Eduardo Pérez con respecto a las protestas de mañana. Es importante detallar que ya algunos gremios como la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco, la FDTC, ya anunció de forma pública, mediante un comunicado, su participación en estas protestas que se habrían convocado para el día de mañana, justamente como vengo anunciando, y esto se estaría dando en un marco de rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, al Congreso de la República.